de la ciudad de Guadalajara. Las seis con cuarenta y seis minutos, muy buenos días, me encanta saludarte en esta mañana fresca en la ciudad de Guadalajara, con lluvia en gran parte de la ciudad, encharcamientos, semáforos apagados, zonas inundadas, así que hay que manejar con mucho cuidado. ¿Qué tenemos? Te muestro dos zonas con inundaciones, una se encuentra sobre López Mateos a la altura de Avenida Américas. En cuanto a las cuestiones del tiempo, vemos cómo nos espera esta mañana aquí en la ciudad. Vemos en la imagen de satélite que tenemos bastante inestabilidad en aguas del Pacífico. Un posible ciclón se encuentra frente a las costas de Colima y Michoacán. Al momento, le dan cincuenta por ciento de probabilidades de convertirse en algún sistema tropical para que tomes tus precauciones, sobre todo, estar atentos ante la formación de este sistema y a lo que emita protección civil, a las indicaciones que emita protección civil. Al momento, es lo que está ocasionando estas fuertes lluvias en conjunto con un canal de baja presión en el interior del país. Esta inestabilidad deja como resultado nubosidad importante, lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica en el estado de Jalisco, parte de Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, además de alto oleaje en las costas. Otro dato importante, tenemos a Beryl sobre aguas del Atlántico, acercándose ya a Jamaica, tocando tierra dentro de los próximos días, el viernes en la madrugada sobre la península de Yucatán, especialmente en el estado de Quintana Roo. Se espera al momento en la posible trayectoria que toque tierra como huracán, así que hay que estar alertas al momento ya ocasionando también alto oleaje y bueno, posteriormente, fuertes lluvias en toda esa zona, ya hay alerta como huracán, un huracán que al momento se encuentra como mayor catastrófico, así que hay que estar alertos y sobre todo tomar precauciones. ¿Qué hay aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 17 grados, llovizna en algunas zonas de la ciudad y así continúa esta tarde, temperatura máxima de 27, actividad eléctrica por la noche, mientras que la temperatura estará descendiendo a los 20 grados. En gran parte del estado continúan también estas condiciones, vemos Coloclán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas de 13, 15, 16, máximas de 26 y 28. Pronóstico de lluvia también para la zona de la costa, vemos en Cihuatlán, con temperatura como sea cálida de 28. Aquí en la ciudad, los próximos días, jueves, viernes y sábado, tenemos temperaturas mínimas de 17 y 18, máximas de 29 y 30, con esta lluvia de moderada fuerte, también existe para jueves, viernes y sábado. ¿Qué tenemos en Puerto Vallarta? A una temperatura actual de 23 grados, también con pronóstico de lluvia durante esta mañana, así como la tarde y noche, con temperatura cálida que llega a los 30, mientras que los próximos días también, continuando este pronóstico de lluvia debido a la inestabilidad que se encuentra en aguas del Pacífico, vemos jueves, viernes y sábado con temperaturas máximas de 30 y 31. Hay más información, que tengas un excelente día. que ha generado este tormento. Susy, buenos días, adelante, ¿cómo estás? Buenos días, Rodolfo, me encanta saludarlos con toda la información de las calles, después de estas lluvias fuertes que tuvimos toda la madrugada, bueno, hay semáforos apagados, zonas inundadas, así como árboles caídos, hay que circular con mucha precaución en este temporal de lluvias. Vemos a través de la aplicación Waze, pues hay que, hay que estar prevenidos. En cuanto a la contaminación, esas son las buenas noticias, que deja la lluvia, que limpia la atmósfera, vemos, se encuentran por debajo, incluso, de los 20 puntos, considerándose calidad del aire buena. Así es, ahí está. Gracias, Susy. Gracias, Rodolfo. Así es, niño, llueve y se antoja un panecito con un cafecito caliente, ¿a poco no? Vemos qué es lo que sucede y es que estas lluvias ocurren en el occidente centro y sur del país debido a la inestabilidad que ocasiona la humedad, que es abundante, proviene desde el Pacífico, generando estas condiciones de nublados densos, lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica, debido a que tenemos una amplia zona de inestabilidad en aguas del Pacífico, circulando en contra de las manecillas del reloj, lo cual presenta todas las condiciones favorables para formar un ciclón tropical, al momento presenta 50% probabilidades dentro de los próximos días para convertirse, así que es necesario estar alertas ante la formación de algún sistema y sobre todo ante las indicaciones que emita Protección Civil. Por lo pronto, además de estas lluvias, está ocasionando alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central que tenemos aquí en la ciudad. Al momento una temperatura de 18 grados, un cielo parcialmente nublado y aún lluvia en algunas zonas de Guadalajara, mientras que más tarde nuevamente lluvia de moderada fuerte por la noche y madrugada del día de mañana en gran parte del estado, presentando estas condiciones, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas de 15 y 16, máximas de 26 y 28. Los próximos días aquí en la Perla Tapatía, continuando el pronóstico de lluvia de moderada fuerte, por si tienes planes, bueno, ya estás prevenido. Temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 29 y 30 grados. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana. Las ocho con cincuenta minutos, muy buenos días, me encanta saludarlos en esta mañana donde huele a tierra mojada, la Perla Tapatía por la lluvia de esta madrugada y ¿qué crees? Nuevamente hay pronóstico de lluvia esta noche, así que toma tus precauciones. ¿Qué sucede? Tenemos bastante inestabilidad que se presenta en el occidente del país debido a un canal de baja presión que se extiende del norte al centro y la humedad que vemos es abundante, proviene desde el Pacífico debido a esta amplia zona de inestabilidad que gira en contrario a las manecillas del reloj, conteniendo estas condiciones favorables para convertirse en ciclón tropical dentro de las próximas horas, así que hay que estar alertas. Al momento, cincuenta por ciento probabilidades, así que hay que tenerlo bien vigilado ante posible formación, avance y sobre todo a las indicaciones que emita protección civil. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento una temperatura de veinte grados, un cielo parcialmente nublado, lluvia aún en algunas zonas de Guadalajara, a media tarde continúa el cielo despejado, pero por la noche no te confíes, nuevamente llueve, de moderada fuerte en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Así, gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas entre los trece y los quince, las máximas de veinticinco y veintiocho, lluvia también en la zona de la costa, Puerto Vallarta y Cihuatlán, con máximas como sea, calurosas de treinta y un grados. Los próximos días aquí en la ciudad, ¿qué tenemos? Temperaturas mínimas por la mañana entre los diecisiete y los dieciocho, las máximas de veintinueve y treinta, lluvia, jueves y viernes de moderada a fuerte. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana. Del cuarto centenario. Bien, ahí está. Gracias, gracias. Gracias. Se les antojó para hacer un pedido ahorita. Se nos hizo mal a boca. Bien, gracias compañeras, compañeros. Mañana. Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto y toda la información del tiempo en esta mañana de miércoles ya mitad de semana y que tenemos lluvias esta madrugada fuertes, pero ¿qué crees? Nuevamente esta noche tenemos precipitaciones de moderadas a fuertes, así que toma tus precauciones, maneja con mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión que se extiende del norte al centro. La humedad que proviene desde el Pacífico es abundante generando estas condiciones. Nublados densos y lluvias que ven acompañadas de actividad eléctrica ocasionadas esta humedad debido a una amplia zona de inestabilidad en aguas del Pacífico que circula formándose como ciclón tropical, posible ciclón dentro de las próximas horas, así que hay que estar alertas. ¿Qué sucede? Vemos aquí en la ciudad al momento una temperatura de veintitrés grados, un cielo parcialmente nublado, más tarde se eleva a los veintisiete y es cuando nuevamente llueve en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Así se mantiene gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de veintiséis y veintiocho mínimas para mañana de trece y dieciséis. Los próximos días estaremos amaneciendo con temperaturas mínimas de diecisiete y dieciocho, las máximas de veintinueve y treinta, continuando el pronóstico de lluvia jueves, viernes y sábado. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana. Gracias. 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 Gracias.